Durante mucho tiempo, se le conoció erróneamente al Super Saiyajin que Goku y Gohan obtuvieron en la saga de Cell, como Super Saiyajin Full Power. Incluso hay quienes decían que esta forma tiene más fuerza, que las formas de Super Saiyajin de segundo grado y tercer grado, que vimos en Vegeta y Trunks. Cuando la realidad, es que solo se trata del Super Saiyajin fase 1 de Goku y Gohan, que solo aumenta el poder base por 50 veces, pero controlado para que sea más efectivo en todos los aspectos. O sea, fuerza, velocidad, resistencia, y poder de ataque. Además de que así, el Super Saiyajin no desgasta energía, por lo que pueden permanecer transformados todo el tiempo que sea necesario, como si fuera su estado natural, y sin sentir ira, o desesperación, y de esa forma, pueden usar el 100% de su poder de manera más efectiva. De ahí que erróneamente se le conozca como Super Saiyajin Full Power. No obstante, ese no es realmente el máximo poder del Super Saiyajin normal. Gracias a una entrevista a Akira Toriyama, se sabe que las transformaciones, Super Saiyajin fase 2 y fase 3, no son más que variaciones potenciadas del Super Saiyajin 1, por lo que si el usuario logra dominar al 100% todas las variaciones en el Super Saiyajin 1, el usuario aumentará aún más su nivel, y ya no se volverá a convertir en Super Saiyajin 2 ni 3, nunca más. ¿A qué se refiere con esto? A que cuando el usuario tenga el verdadero Super Saiyajin Full Power, al momento de transformarse en Super Saiyajin 1, ya no multiplicará todos sus aspectos por 50 veces, sino por 500 veces, al dominar todas las fases y grados que ha tenido el Super Saiyajin. ¿Por qué 500 veces? Porque dominaría completamente incluso al Super Saiyajin de tercer grado, visto en la saga de Cell, el cual posee una fuerza mayor que la del Super Saiyajin 3. Ya que, el Super Saiyajin 3 aumenta por 400 veces todos los aspectos, siendo 8 veces más poderoso que el Super Saiyajin 1, mientras que el Super Saiyajin de tercer grado, oficialmente aumenta 10 veces, solamente la fuerza del Super Saiyajin, teniendo una fuerza 500 veces superior al estado base, pero en consecuencia, el Super Saiyajin se vuelve más lento, y gasta mucha energía. Haciendo comparaciones, el tercer grado sería solo la transformación más fuerte, mientras que la fase 3, sería la transformación más poderosa, al multiplicar por 8 todos los aspectos del Super Saiyajin. De nada serviría que el Super Saiyajin de tercer grado sea 10 veces más fuerte que un Super Saiyajin normal, si en consecuencia vas a tener falta de velocidad, poca resistencia, y desgaste de energía, siendo esta la razón por la que el tercer grado no sería usado nuevamente. Así que si, con todo esto aclarado, si el usuario logra dominar al 100% todas las variaciones y grados del Super Saiyajin, ya no se convertirá en Super Saiyajin fase 2 o 3 nunca más, y al momento de transformarse en Super Saiyajin, ya no se volverá 50 veces más poderoso, sino 500 veces más poderoso, al dominar también la fuerza del Super Saiyajin de tercer grado. Siendo este, el nivel de poder más alto, del Super Saiyajin ordinario. Así que si, este sería el verdadero Super Saiyajin Full Power. Lamentablemente, ni siquiera Goku ha podido dominar el Super Saiyajin Full Power, ya que aún usa las variaciones potenciadas, pero para que se den una idea, si lograra dominar el Super Saiyajin Full Power, sería una transformación mucho mejor y más efectiva que el Super Saiyajin 3, al dominar al 100% al Super Saiyajin, y ser 500 veces más poderoso que en su estado base, además de que el Super Saiyajin Full Power no se esforzaría de más, ni desgastaría energía, al poder mantener la transformación como si fuera su estado natural. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gusta esta transformación? ¿Te gustaría que Goku o Vegeta, dominaran el Super Saiyajin Full Power? A mí personalmente, sí me gustaría. Sin más que decir, nos vemos.